Daniel, la número uno del mundo nos la vamos a tener en Estados Unidos, en Indian Wells y en Miami. Pues parece ser que no, porque ha confirmado que no va a estar en ninguno de esos dos grandes torneos, así que no veremos a Sli Barty y parece que los cuadros femenino, tanto en uno como en otro torneo, quedarán todavía más abiertos. Pues vamos a analizarlo. ¿Qué tal amantes? ¿Cómo estáis? Sli Barty, la número uno del mundo, la que domina el circuito Guita, no va a estar en los próximos Guita 1000 de Indian Wells y de Miami. En ese lugar paradisíaco, como es Indian Wells y ese gran torneo, como es Miami. Pero antes de entrar en faena, gracias a Natalia por corregirnos en nuestras clases de Checo. Ayer en el vídeo que hicimos aquí sobre la Copa Davis, lo dejamos por aquí. Como Giri, dijimos Giri, por Giri de Jeca, pero se dice Irsi, ¿o cómo se dice, Dani? Dice Yesi, creo. Yesi, yesi. Está escuchando, no sé si hay IR o no hay IR todavía, porque claro, es complicado para nosotros, pero bueno, lo hemos intentado pronunciar, lo he vuelto a buscar. He escuchado un Yesi y a lo mejor diréis como dices tú, pero bueno, que nos vuelvan a corregir, porque nosotros tenemos y estamos aquí para aprender. Eso es, muchas gracias Natalia, prometemos que nos vamos a apuntar a clases de Checo para cuando vayamos para Prava, alguna deciremos, ¿no? O Strava, quién sabe, al Challenger allí. Ah, también, también, también. Así que entramos en faena con Asli Barty, que ha comentado que no se ha preparado del todo bien, ¿no? Pues sí, eso han sido sus palabras, dice que no está al 100% para poder competir en estos dos grandes torneos en el que van a ir y en el que están las mejores raquetas femeninas del circuito internacional, con lo cual que tal y como está el circuito, no cree que pueda llegar a sus objetivos, que son ni más ni menos que ganar, así que ha decidido hacer borrón y cuenta nueva y prepararse, Ander, para esa eliminatoria de las Billie Jean King Cup. Esa eliminatoria de la Billie Jean King Cup, que les enfrenta a Eslovaquia y se va a jugar en Australia, así que tiene un mesecito para preparar esa eliminatoria y luego ya, pues prepararse la gira sobre Terratida. No sé si hará gira o si irá directamente a Roland Garros. ¿Qué te parece que sea tan selectiva que pueda hacerlo, ¿no? Porque es número uno del mundo. Solo puede perder el número uno del mundo si, por ejemplo, Esguiontec o Contabait, creo que por los puntos era, ganan los dos torneos, o sea, tienen que ganar los dos Wittamil. Si no, Barty seguirá siendo número uno. ¿Qué te parece el ser tan selectiva? Porque eso de que físicamente no se ha recuperado a mí, no me... Yo creo que ganó el Open de Australia y era su gran objetivo este 2022 sin ninguna duda y lo ha disfrutado, ¿no? Lo ha disfrutado. ¿Pero tú la viste sudar en el Open de Australia? Porque yo la vi que no sudó y tampoco dudó nunca. O sea, fue una jugadora que estaba a un escalón por encima de todas sus rivales y yo creo que directamente no son problemas físicos porque creo que con la confianza que tiene y el tenis tan variado es capaz de poder ganar a muchas jugadoras del circuito femenino estando al 70-80% por mucha igualdad que haya porque como bien he argumentado antes está a un escalón por encima de sus rivales. Entonces creo que aparte de estar con Australia se ha querido tomar un descanso y es que es muy joven, o sea, no considero que pueda tener problemas, tampoco ha tenido graves lesiones, todavía es Libarti. Así que en sus manos se ha quedado. Lo de ser tan selectiva, pues por un lado es positivo porque si ya sabes dosificar o gestionar el calendario de esta manera creo que puede ser muy beneficioso a largo plazo. Cuando sigues cumpliendo años pueden llegar esos problemas, la gente joven te pone mayores aprietos, pero también creo que son oportunidades perdidas de no poder seguir ampliando ese palmares. Totalmente. Yo, la verdad que siendo, pudiendo seleccionar tan bien y luego llegan, llega y gana los torneos, pues que sea así, que sea así porque la podemos disfrutar pues 10 semanas al año, pero es que si sigue siendo número uno, ¿a qué quiere más? O sea, sigue ganando los torneos importantes. Me recuerda también un poco a esa Serena cuando jugaba prácticamente Grand Slams y a partir del US Open ya no jugaba la última gira del año y seguía siendo número uno y ganaba los torneos importantes. Y es ese dominio que venimos analizando ya desde hace bastante que Barty en este circuito agüita que después de la pos era Serena, ya en los últimos años quizá ya no ha sido tan dominante por los problemas físicos, por todo, la güita no ha tenido una dominadora y ahora Barty, jugando 10 semanas al año, 11, es capaz de dominar. Claro, pero es que vamos a ser conscientes de lo que ha hecho en este inicio de temporada. Solo ha jugado dos torneos, se ha llevado dos títulos. En Adelaida superó a Koko Goff, a Kenin, a Sbiontek y a Ribaquina con esos cuatro victorias y luego encadenó siete consecutivas en el Open de Australia, con lo cual lleva 11 victorias consecutivas y es que en Australia ganó a Surenko, Broncetti, Giorgi, Anishimova, Péula, Madison Keys y Collins en la final. Y de todos estos partidos, en solo uno, en solo en ese debut de la temporada en 2022, que empecé con alguna duda, perdió el primer set. Además fue contra Koko Goff. Desde entonces no ha habido nadie que le haya podido ganar un set durante 10 partidos consecutivos. Entonces estamos hablando de lo superior que está siendo en este inicio de 2022 y que por eso puede ser tan selectiva. O sea, es tremendo. O sea, perdió solo un set y en el primer partido del año. Y el primero, además. Luego ganó esos dos, remontó y ya desde entonces todo victorias encarriladas, cediendo pocos juegos y siendo muy superiores sus rivales. Entonces, vamos a tener a Barty, a priori ya ha comentado, y en el mes de abril la vamos a tener en esa Billie Jean King Cup, en esa eliminatoria ante Eslovaquia, que todavía no tiene lugar. Se sabe que se va a jugar en Australia. En las otras eliminatorias pone ya en qué ciudad se va a jugar, pero aquí no pone, ¿no? No pone en dónde se va a jugar. Sabemos que va a ser en Australia. Supongo que será en pistadura. Y en abril podremos poder ver a Barty nuevamente. ¿Qué nos sale? Pues esperemos que la veamos cuanto antes, la veamos el mayor veces de número posible, pero lo que es seguro, Ander, es que no la vamos a tener ni en Indian West, ni en Miami Open. Y bueno, por ahí ha dicho James Blake, director de Miami, que sabe lo difícil que ha sido la decisión de Parashley y Barty. No creo que haya sido muy difícil, Ander. ¿Tú qué crees? No, yo creo que tampoco. Yo creo que estará disfrutando, porque puedo disfrutar. Puedo disfrutar. También anda con otro deporte, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo es, que anda semiprofesional, ¿no? Bueno, es hobby, ¿no? ¿Cómo se llama ese deporte, Ander? No me acuerdo. Lo pondremos por aquí. ¿El Wayne Cricket? No sé si es el cricket, ¿sí? Sí, que no es. Es el cricket, el deporte de allí a Australia, que se juega a muchísima gente en Australia y es una máquina. Es que hay gente que nace con don. Sí. Y es que ahí, bueno, no vamos a entrar en ese debate de a ver si la número del mundo en estos momentos está dedicada al 100% al tenis, que eso nos da para otro debate y ya lo haremos en otro vídeo. Pero queda así. Sí, yo creo que es, no sé, lo podemos poner en puntos suspensivos porque está también a otras cosas, pero es que el nivel que ahora mismo ofrece es que me parece tremendo, que pueda estar a otras cosas y que pueda ser número uno del mundo y no la veamos en ninguna foto de Instagram, que ahora está de moda, ¿no? En redes sociales no la veamos en ningún sitio y es que es una número uno del mundo, Dani. Totalmente, digamos, es que es número uno porque se lo ha ganado, porque se lo han merecido y había muchas dudas en Australia por quizás esa presión que tenía de ganar, de volver a hacer historia allí siendo local, pero es que la vimos jugando espectacular y siendo infinitamente superior a sus rivales. Date cuenta, lo difícil que es ganar un gran slam, lo difícil que es ganar un gran slam en el circuito femenino porque al final son tres sets y está todo quizás más igualado que en el masculino y lo difícil que es ganar sin perder ni una sola manga. Es tremendo, es tremendo. Bueno, amantes, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, compartirlo, darle me gusta, suscribiros al canal que van a venir cositas. Recordamos que tenemos a Juan en la Copa Divis de Argentina, a Hugo en la Copa Divis de España y vamos a subir cositas por aquí a YouTube que lo van a disfrutar ustedes, nuestros amantes. Dani, algo que añadir, ¿no? Seguro. Sí, que enhorabuena hoy por hacer la cama, está bien, la veo bien, algo positivo para nuestro equipo y que a todos los amantes que sigan por aquí, que seguiremos trayendo vídeos, seguiremos cubriendo torneos y disfrutando de este deporte que tanto nos gusta, el tenis. Así es, el tenis, para otros el cricket, para otros el balancesto, nosotros nos quedamos por ahora con el deporte blanco. Sean felices.